Esta vida me está débil yo lo sé Por inicial es una joda de J.J.T. La tía fue en la ciudad que me vio nacer Sin embargo la historia no es como ayer Dijo hace un mundo caliente en aquel tiempo No tuve más que irme para Sacramento Tal parece que el destino me esperaba Para ser alguien que ni yo me imaginaba En corte empecé a cambiar y me empecé a conectar Moviendo paletas y repletas dentro de un cristal Gracias por ver el video